de primeras vamos a arrancarlo un poquillo así vale vamos a arrancar un poquillo así por cierto los que os vais ahora mismo en el directo o en diferido en cualquiera de las redes tenemos postercillos para regalar así que podéis ir siguiendo a ecto1cat o aquí a mi amigo miguel blanes o yo aquí presente wicket milenario y si y si nos decís algún detallito de este directo en el que estamos ahora mismo pues igual si sois buena gente y nos seguís en redes os mandamos unos postercillos por ahí vale eso ya iremos a ver vamos a empezar tranquilos relajados y marc por ejemplo del 1 al 10 que le das un 8 un 8 bueno empezamos con un notable alto bien bien miguel mira te digo la verdad la primera la primera vimos en portugal en inversión original sustitulada y bueno me enteré lo justito pero me enteré bien porque yo en inglés lo escucho y lo leo bien pero pero bueno y yo le daba entre un 7 8 después cuando la vi en llamas tranquilamente la villa en versión doblada y tal pues si es un 8 alto porque sí que es una película que necesita un segundo visionado un 8 alto sí por muchas razones no quiero pecar de ser fanático pero si un 8 alto sí bueno pues yo sinceramente no tiene que la original tiene unos toques más interesantes que la doblada porque hay algunas partes dobladas que no tienen mucho sentido o no tienen el gancho que tienen el inglés entonces ahí falla un poco el doblaje aquí como siempre recomendamos el verla doblada actores de doblaje ya sabéis para mí los mejores del mundo en españa latinoamericanos españoles da igual cada uno que le guste pero recomendación que hacemos siempre verla por lo menos una vez en versión original gente siempre siempre todas las películas que no sean se habla hispana por favor verla siempre en original aunque sea una vez que os viene bien hombre que así mejoramos un poquito el inglés no pasa nada yo soy el primero que necesita vale yo directamente parece que hicimos un poco yo me quedo con el 8 también yo me quedo con el 8 sí 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 yo a la manera que a la que la vi yo sinceramente sí me quedo con el 8 me quedo me quedo con el 8 lo veo un poquito lo vi un poquito más yo sólo puedo hacer un visionado vale no no pude verla una segunda vez de momento luego ya pasará lo de lo que pasó con afterlife la veré 15 veces que creo que afterlife ya la he visto 15 veces ya más o menos porque la suelo poner pues desde que salió digamos en digital creo que la ha puesto una o dos veces al mes creo que la ha visto una dos veces al mes y algunos veces más pero bueno dejémoslo ahí el caso es que yo creo que sí yo creo que un 8 bien merecido tirando 8 y medio vamos a decirlo ahí un 8 y medio pero pero con reservas con reservas porque por lo menos yo de veces que hemos hablado of street miguel y yo yo creo que me enamoré más de afterlife sinceramente yo creo que sí pero no las voy a comparar simplemente digo que yo disfruté más con afterlife no sé hubo como más guiños más momentos en los que tiro más para la patata y oye quieras o no eso te a mí me enganchó un poquito más bueno comencemos un poco como como cuando estábamos comentando un poquito cuando veíamos todo el material que vimos en los anteriores directos sobre cómo comenzaba y demás no estuvo mal tuvimos buenos aciertos no estuvo mal no se nos dio tan mal no acertamos en algunas cosas y otras e incluso uno de nuestros oyentes se acertó de lleno con una sí sí correcto correcto y no se nos dio mal y otras que no vale bueno recordamos como sí sí a ver yo creo que bueno todos sabemos que aquí al que se le pidan las pinzas a mí con lo cual no pasa nada pero yo creo que directamente podíamos ir o sea podíamos comentar el principio yo sí agradecí y ahora me diréis vosotros yo sí agradecí que arrancarán literalmente como hicieron la puesta en escena que hicieron yo sí lo agradecí como para quitarme esa espinita ya de primeras yo sí lo agradece no sé vosotros pero yo a mí sí me gustó que empezara la introducción histórica correcto la introducción histórica o la situación la introducción histórica pero sí pero la intro histórica estaba muy bien me gustó me gustó que lo hicieran así porque es como que ya te quitas esa espinita de un poco de qué va a pasar sabes un poco de ya te ponen en antecedentes nunca mejor dicho los antecedentes porque 1906 1908 porque me acuerdo al principio será siempre tengo dudas si era 1905 68 algo así algo 1900 y poco primero del 1900 ya os digo entre 1905 y 1908 9 o sea no era no era doble dígito eso seguro y bueno arranca eso arranca con el tema del del parque de bomberos con él y está 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 muy bien muy bien muy bien ambientado es genial genial para mí sí hay muchas hay muchas críticas entre entre los los grupos de fans de que hay un detalle en esa intro que no es de rigor histórico 1904 1904 vale si tengo la película no puede ser que si no puede ser se dice no se dice la película tenemos tenemos el archivo documento gráfico para confirmar los datos nada más nada más nos penséis un recuerdo personal documento gráfico documento pues en esa en esa introducción que han recreado la estación de bomberos en 1904 correcto no tiene rigor histórico en la realidad puesto que cuando se construyó por aquel entonces 1914 creo recordar que se construyó la estación de bomberos real el edificio era el doble de grande de lo que es ahora tenía dos entradas bueno sería un poquito antes porque aquí ponen 1904 pero bueno dicen que realmente el edificio se construyó en el 14 por eso dicen que hay un fallo cronológico algo así no recuerdo sinceramente sinceramente no recuerdo las fechas pero no es importante la construcción del edificio para aquel entonces tenía que ser el doble de grande con dos entradas o esto que en la realidad era así pero claro no estamos hablando de la realidad estamos hablando de una ficción y lo que podemos decir es que claramente tanto el director como guionistas como todos los productores conocen este dato pero bueno mejor incluso que nosotros no y de hecho lo estuvieron discutiendo no de qué hacemos lo hacemos con doble con doble puerta o con simple como lo hemos visto siempre en la película y optaron por hacerlo con una sola puerta por eso porque el canon dentro de la película es con un edificio estrecho si en una sola fuerza si hubieran puesto ambas puertas como como estuviera en la estuvo en su momento en la realidad la mayor parte de la gente que estuviera viendo esa intro quizá no relacionara que eso era la estación de los cazafantasmas porque si de repente veía doble y de eso eso es otra cosa entonces creo en mi opinión es que acertaron con recrear la antigua pero manteniendo el edificio único la boca única tal y como hemos visto siempre esto es cuando se cogen claro eso es como cuando se cogen esas licencias que en este caso yo creo que son apropiadas yo creo que sí es que si fuéramos a buscar la realidad pues quizá hay algún oyente que aún no lo conoce pero el interior no es el interior de ese edificio los interiores son de otro edificio más grande además vale porque tuvieron problemas para esta película para arreglarlo porque los interiores son más grandes que el exterior claro claro pues es normal eso es la magia de la ciencia ficción y del cine hombre sí es que si no también perdería un poquito lo que acabas de decir perdería un poquito la gracia tú miguel cómo te pareció cómo arrancó la peli te molo o qué sí la verdad es que me sorprendió bastante porque si habíamos hablado de que elegirá a ver un momento de flashback o de retrospectiva en el pasado y tal lo habíamos detectado pues por las vestimentas y todo por ahí entonces claro sabíamos de que en ese momento me gustó que fuera al principio porque te sitúa en la acción y te lo que te pone en situación no claro a mí por ejemplo me hubiese gustado de que después lo comentaremos después más tarde pero que la película fuese un poquito más dinámica en ese aspecto porque eso es lo siguiente que se iba a preguntar claro empieza muy bien de por la situación te coloca te lo explica todo sin decirte nada que muy en plan bien es todo muy visual te lo explica todo y después a continuación salta la escena de ellos en acción ya por buscándose la vida como cazalantar más otra vez en nueva york jugando con el coche una escena trepidante detrás de la serpiente esta de fantasmagórica de las cloacas de la lombriz de las cloacas y pedazo de animalazo también y claro y claro después que se recrearán tantos minutos tanto tanto metraje en meter unas tramas que no ha avanzado no ha avanzado y se va enrojando se va enrojando se va enrojando se va enrojando para al final acabar la película en plan giscos en los dos últimos minutos pues claro me hubiera gustado de que hubiera algo así yo por lo que he podido leer he podido leer efectuó mucho la muerte de iván rayman entonces con la muerte de iván rayman jameson que era el que la iba a dirigir en general por si va a ser como en after life también con el guionista le dejó lo puso en manos de la dirección porque él no se veía capaz de poder seguir él dice que no estaba no tenía no estaba en un momento anímico no para poder seguir con el legado de su padre habiendo dejado tan alto la película de afterlife no porque era en afterlife está queda muy claro de que no sólo está jason rayman sino que también el padre ahí están dos personas trabajando en una pelicula que el que lo haya dirigido jason si el sol yo sí pero hay hay un pozo vale y fijar o yo creo que pescaron de eso e igual de de delegar quizás demasiado y entonces parece como que arrancó muy bien la película la película se desinfla completamente si después vuelve a arrancar y claro después de este inicio te esperas malvado de la hostia porque más es que ya viste en los trailers de que congela en nueva york prácticamente no se ve en la película la congelación de nueva york se ve casi más en los trailers sí claro que te tienes de menos de lo más poderoso que tiene ese poder de congelar toda la ciudad pero cuando está delante de los protagonistas como que se desinfla y se parece como que no se les agotan los poderes para matar alguno vale a ver me va a pasar porque es una película infantil pero pero bueno es que probablemente es por eso no es decir la imagen de una ciudad como es nueva york completamente congelada con con gente no es que como como la enseñas aparte del del plano general que sale unos segundos pero es que cualquier escena pública no por decirlo de alguna manera no como como veíamos el de los niños jugando en pleno verano en de los trailers no claro si haces la comparación de eso enseña de eso y luego enseñas en la misma escena congelada es que quizá traumatizar algún pepe si la intención es como hacíamos antes abrir campo a fans mucho más jóvenes lógicamente pues eliminarían quizá lo que igual a nosotros si nos hubiera gustado más que es un poquito más de de ver los efectos realmente de la congelación de la propia ciudad sobre los propios edificios calles a gente y demás comentando un poco que le cogió más cariño after life quizá por el tema del cuidado y el cariño con el guión y también bueno pues quizá los lo de andar metiendo como más fantasmas o más juguetitos ya sabéis un poquito cómo va el tema pero bueno prácticamente prácticamente es de lo que estamos diciendo porque antes lo decíamos antes de empezar el directo de que claro de que esta película se nos presentan demasiados personajes demasiados inventos que no les sacan partido porque tampoco el portal nuevo pues tampoco lo ves en plenitud es decir que es lo que tiene nuevo para no porque bueno quitando un poco que habíamos interrumpido un poquilla marc perdona que es lo que estaba comentando marc también el tema decía sobre un poco eso lo que estábamos viendo hola bueno un poco pues el el problema que hay con color de que quizá eso es más a otro público no a nosotros es que pudo de hecho en el primer visionado en portugal y yo salimos y cuando salimos os lo comenté es que yo creo yo creo que es una película expresamente diseñada para enganchar a los peques pequeños y adolescentes entonces tenemos una parte central que está destinada a presentar los nuevos protagonistas a los peques y hay uno para cada edad entonces yo creo que le han dado un énfasis mayor del que esperaríamos nosotros a eso para que la franquicia continúe y cada uno de los peques en sus edades no los menores de 13 los de 13 a 15 e incluso los de alrededor de 18 e incluso alguno mayor cada uno tiene su referente dentro de dentro de la historia y si y si la historia no hubiera desarrollado la parte natural de cada uno de los protagonistas que incluso hay algunos que quizá están metidos ahí a cuchillo no con calzador no para 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 eso no para rellenar todo toda la franja de edades pues quizá no no tendría el éxito que tiene o que está teniendo con los los más pequeños exacto y los mayores pues bueno eso nos sobra un poco sí pero si no fue más es curioso porque mira ayer hablando con con una amiga de de mallorca me estaba de que fueron a ver la que fueron a ver la la película y me comentaba de que había unos chavalitos no me supo decir de edad pero deberían ser jovencitos que estaban también en el cine y que estaban completamente emocionadísimos diciendo es capa quita de ahí y tal o sea viviendo la película a tope o sea pero bueno yo cuando fui a cuando lo vi aquí también la sala estaba a reventar la sala estaba a tope y no era el primer fin de semana y estaba a reventar hablé con el encargado del cine que es amigo mío y me estaba diciendo que bueno que lo tuvieron que pasar a las salas menores por el tema de los estrenos que hay más actuales pero de que estaban teniendo mejor taquilla que el resto de que el resto de películas en cartelera y yo estaba notando que los chavales estaban flipando o sea he visto que el público infantil le gustó daros cuenta a ver que sois muy conscientes pero a mí me gusta también decirlo daros cuenta que nosotros si hemos visto los proton pack con en acción vale pero hay muchos que no y no han visto eso jamás en el cine nunca para chavales hay chavales de de entre 15 y 20 años ya no digo los peques digo chavales de entre 15 y 20 años que por el motivo que sea no han visto nunca eso Entonces que eso es para flipar en el cine y os digo una cosa para flipar en el cine ya era antes ahora por mucho efecto más novedoso que le puedas meter yo lo sigo viendo en ese aspecto lo sigo viendo exactamente igual El rollito del rayo con tal o sea es esa esencia es lo que hay y eso es para flipar ya o sea acordaros perfectamente ya era para flipar ya la segunda parte por ahí por el 85 saber cómo no van a flipar ahora Claro y eso para nosotros se nos hace largo pero para ellos claro no 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 es más yo 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 lo miro yo lo miro con ese punto de vista y yo creo que la película fue bastante dinámica para lo que es hoy en día quiero decir no para nosotros a mí personalmente me sobraban ciertos aspectos y me faltaban otros pero claro es que yo hay que verlo desde el punto de vista de lo que de lo que es que cada vez somos menos nosotros y más ellos entonces no nos queda más remedio en ese aspecto no nos queda más remedio yo de verdad lo digo yo en ese aspecto a mí me gustaron mucho esas cositas pero pero bueno es un poco es un poco para para gustos hay un montón de píndolas románticas no de que para enganchar por sí incluso alguna picante para ya los más mayores y sí 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 está todo sí hombre claramente claramente a ver ahora a día de hoy que intentan que nosotros no salgamos cagándonos en todo de la sala del cine y que ellos salgan como habéis dicho vosotros hostia que guaparda la película porque vaya no sé qué porque el efecto no sé cuánto porque vaya el bicho que era enorme y súper feo un dron tío un dron para cazar fantasmas vaya guapo vaya no sé qué claro me entiendes hay que hay que comer y es muy jodido este esta esta que hubo ahora mismo frozen empire yo para mí habiendo estado en el proyecto para mí sería un reto de la virgen para mí sería un reto brutal pero brutal ya ves porque yo creo que es que contentarnos a nosotros y enganchar a las nuevas generaciones madre de dios qué estrés por eso por eso ha tenido el presupuesto que ha tenido madre mía y bueno y el presupuesto gracias porque gracias a que lo rodaron en en londres en inglaterra prácticamente toda la película y eso abarata prácticamente el 50 por ciento esto lo sí claro en eeuu les hubiese ido a 200 millones de dólares vale con un presupuesto de 100 millones de dólares que no es mucho hoy en una superproducción no de todas formas porque no es una superproducción exactamente no estamos acostumbrados nos gustaría pero no lo es claro vamos a ver es una superproducción un largometraje no es de altísimo presupuesto como pueden ser las últimas películas por ejemplo de marvel ¿no? pero por ejemplo comparaban las las películas las últimas películas de marvel ¿cuál era la que publica? lo comparaban con esta película esta que está mala la de la capitana marvel de esta nueva ¿cómo se llamaba? de marvels de marvels de marvels muy cerca en el estreno uno del otro y tal y comparaban con el presupuesto de marvels con el presupuesto de frozen empire y claro el de marvels es 10 veces más y recaudó 10 veces menos o sea es que frozen empire costó 100 millones el primer fin de semana amortizó los 100 millones da igual como si solo cuando cierran la taquilla como si solo recauda 300 pero es que hay 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 países donde se ha estrenado este fin de semana exactamente en italia se estrenó este fin de semana claro si nos fiamos solo en lo que es la taquilla doméstica que es lo que le llaman ellos la taquilla americana es lo que ellos quieren el primer fin de semana que la película sea rentable de hecho aquí en Comic Con tuve la oportunidad de hablar con el con el con el super jefe de de Sony Portugal y hablábamos precisamente pues eso de de las películas de las fantasmas y de cómo habían funcionado y me decía de que claro de que el el gran problema de el gran problema y virtud de las fantasmas es de que venían de un lastre así como decía de la película de las chicas ya Sony literalmente no quiere saber de que esa película existió o sea que para ellos el varapalo mundial o sea no quiere saber de que esa película existió y George Clooney y George Clooney se niega que ha hecho alguna vez Batman pero es lo que hay asúmelo pero bueno que aún así la película mierda pero fue rentable sí lo que salvó la franquicia de Ghostbusters fue precisamente Afterlife correcto y y hablaba también de que la salvaron gracias a la pandemia como que gracias a la pandemia sí porque tuvo dos dos cancelaciones de estreno entonces esos dos años que tuvieron a mayores le valió para montar la película 40 veces para que la vieran los que la tenían que ver sí para mejorar los efectos especiales para cambiar el guión para hacer retakes reshoots de todo va a hacer nuevos voltajes y al final claro el tiempo en una película siempre es bueno yo estoy por apostar de que esta película en vez de estrenarse a veces estrenado hace un mes la cancelan y la estrenan el año que viene y dice vamos a dejar este año para dejarla reposar vamos a dejarla que la vea fulano que la vea fulano y la hubieran mejorado lo hubieran hecho más dinámica lo hubieran cambiado mil millones de cosas pero probablemente sí estamos sentidos dentro del mundo de que nosotros lo vemos desde el punto de vista fan pero Sony lo ve como un producto de una empresa es decir yo tengo una fecha para estrenar este producto vale o sea una vez estrenado se olvidan de que existe ese producto y pasan al siguiente sí vale te digo más una de las preocupaciones que tenía la gerente de Sony de Portugal es que claro habían dicho habían visto este cartel en concreto este ese decía ey que los trajes ahora llevan una chaqueta roja vale y decía yo le dije ostras pero a 15 días de ir para allá ni eso no es posible porque esta chaqueta cuesta una himalada cuesta una burrada 1300 euros una burrada 1200 marcha si ya lo habíamos visto en directos anteriores creo que eran como 1700 dólares o algo así una burrada una burrada una animalada y bueno nos pusimos sobre con Gus sobre también con Mac y tal ¿qué hacemos? y dice bueno pues mira vamos a pillar una unas chaquetas del Temu de 25 pavos ¿vale? las vamos a llevar a la modista las vamos a atudear como en la película y le vamos a decir de que llevamos las chaquetas cuando le mandé el email diciendo que Sandra llevamos las chaquetas mira flipó flipó la mujer más feliz del mundo ¿por qué? no porque ella lo pidiera sino porque estaba Sony por detrás sí en Estados Unidos o en Los Ángeles diciendo oye que la promoción es esta la imagen no es de la no es de la fachada como me la mandas están ¿eh? sí, sí, sí trabajos y tal mucha discusión en bocetos con la empresa dice bueno por cierto aquí si lo ves está al revés bueno aquí está el derecho sí, sí es al revés porque lo veis en el espejo al verlo en el espejo yo lo veo bien pero aquí está al revés entonces claro decía no, pero es que este tiene que estar todo congelado y dije no guau ¿cómo puedo hacer con el mismo presupuesto de que todo esté congelado? o sea y ahora tiene que ser con esto y ahora y con las chaquetas y todas las cosas y se consiguió todo ¿pero por qué? porque Sony es a lo que vamos es una empresa lo que ven es eso claro, claro nosotros lo vemos como un fan lo vemos de otra manera ellos no ellos lo ven como un producto punto es que es lo que es para Sony es un producto no hay más es un producto punto claro, claro si la película funciona habrá más que azuantar más y ya te puedo decir de que sí habrá más que azuantar sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí seguro, ¿no? segurísimo hay alguna cosa en producción no sé sí, sí sí, sí cualquiera que trae bueno, vosotros que no es que contéis ni no contéis con información eh, privilegiada pero habiendo estado ahí también lo leis o sea y sabéis un poco también lo que se ha movido y si hay ciertos tipos de exigencias por parte de Sony es porque hay interés en que la cosa evolucione con lo cual pues entendemos que entendemos que sí entendemos que sí entendemos que sí